Nosotros Diablo arrancamos, cuéntame en el mapa de Purgatorio, que suena hermano Diablo Si, si, si hermano, suena, suena la avioneta Los sobrevivientes, arrancamos mi querido carro El tercer mapa de la jornada 8 En las retadores Norte Movistar veíamos el enfrentamiento Cruelty versus los chicos de Estal Y por ahí se encuentran también los chicos de GT El son azul cayó solito, el cubo mágico mi carro El cubo mágico efectivamente, ya terminábamos por pasarnos Ahí estaba Canonata Y de nueva cuenta Estral del otro sector va a terminar llegando Emiliano terminaba por caer, de nueva cuenta Cruelty acaba de aparecer Si, la primera baja va a terminar por ser para los chicos Ahí estaba Destro, donde está Juna que anda completamente desaparecido Viene rápidamente, completamente en llamas, el dorsal prendido por parte de la escuela de la crueldad Viene Michael, Juna terminaba cayendo también rápidamente Este Tebu del otro sector terminaba por aparecer Destro, van a terminar levantando a su compatriota El Orión que ya terminaba siendo certero y preciso de nueva cuenta Sí, el último que va a terminar quedando Acaba de llegar GTI, por diablo No se metan donde no los han llamado Estral acaba de irse eliminado Es bajas para un Cuenti Y un GT que va a terminar apareciendo Le van a pegar otra vez a Cruelty Me parece, diablo Completamente, amigo Completamente, eh Cruelty de nueva cuenta Contra la lona Prácticamente Veíamos por acá Tebu Ay, mamita Ay, mamita ¿Qué pasó con Cruelty? ¿Qué pasó con Cruelty? Madre mía Lo mandaron a dormir Ahí inmediatamente también los CEN se despedían En la onceava a mi carro Y Radical que suma ya cuatro asesinatos Se pone todo interesante Todo interesante, hermanito Todo interesante Eso por ahí, gente Muchísimas gracias ¡Oh, güey! Le encanta Cruelty Top 10, hermanito Intocable Del otro lado ya le cayó Timbers Viene rápidamente el posicionamiento Intocable Completamente al suelo Me lo terminamos por descorque Etsaloto ya terminaba recuperando También uno más Etsaí estaba Eclipse Facu también aguantando Una saluda enorme, gente Gracias por estar con nosotros Acompañándonos en esta transmisión Tercer mapa Recuerden que pueden utilizar el hashtag A través de Twitter Retadores FF Movistar Para que nosotros podamos saludarnos También el hashtag Muévete de nivel Recuerden que por aquí Lo vamos a andar leyendo Y mandándoles saludos y abrazos Por supuesto Claro que sí Recuerden también Dejarse me gusta Dejarse like Es importantísimo Mi diablo Mi diablo Ya acaba de aparecer Que Etsaloto Pons Le robó la eliminación A un Timbers Que terminaba bajando Un Intocable Ahí estaba Lunatico Sigue en el suelo Me lo termina por dejar Lo termina confirmando Así confirma Pingüi Su primera Su segunda Eliminación Diablo En esta tercera partida Un Pingüi Que viene completamente Desatado Desatado Completamente Loco Se ha vuelto Pingüi Otra baja más Le pegaron Año por Porcari En este momento Ahí estaba Eso Porcari Completamente eliminado Un Ketzaloto Que no contó Con la suerte Que pensaba Solamente va a terminar Quedando Kevin Por ese lado Diablito Ketzaloto Se puede terminar Yendo eliminado Más temprano De lo que creían Completamente amigo Completamente Ahí veíamos a Kevin ¿No? Kevin que se andaba Defendiendo de manera interesante Buena la pared por acá Y a pecho tierra No sé cuánto Vaya a aguantar Kevin Pero en cualquier momento Me lo van a mandar a dormir Ahí está Ahí está papá Lo hacía Gabito No por parte de los chicos De Timber Solamente quedaba Ponzi Ojo porque Ketzaloto Puede terminar Por experiencia en la novena Se va a terminar por caer Se va a caer Bueno por acá de momento También el Orión Kevin que se levantó Mi carro De manera mágica Este muchacho Pero no fue suficiente Ketzaloto Que se despide en la novena Querido amigo Se termina por despedir En la novena Diablo Ahí terminaba por aparecer También el Skull Cracker La calavera Que viene retrocediendo Nayar Ya me le pegaron David del otro lado 117 En la cabeza En contra de Diego Viene rápidamente Fuego Del otro costado Cárdenas Que también seguía Rápidamente Izumi La pared No le pegaron A Batwey también Ahí estaba Diego Qué pedazo de soporte Que termina por aparecer Este muchacho Izumi Pero era Diego El que confirmaba La baja Viene Dieguito Viene Zorri 230 de vida Que ya también terminaba Por aparecer de nueva cuenta Viene rápidamente En el uno contra uno La granada era perfecta El CR7 Del otro costado ¿Para dónde verías? Le dijo Zorri No hay lo siento Que te termine Por perdonar Mi hermano Si otra baja Mata Viste Parecía el granadero Y Batwey Era el que terminaba Desapareciendo Así radical En contra de gente Diablo Se puso picante El tercer mapa Ya solamente No terminó Por quedar Otro equipo Se ven en el uno contra uno Diego Que no terminaba Por aguantar El soporte Que va a terminar Quedando Solamente Nayar Con vida Terminó por huirme Lo sacaron A patada Pabro Que aquí espantan Dijo la calavera De Skullcracker Diablito Si completamente amigo Completamente amigo Ahí veíamos también Cómo empezaba A tratar de salir Nayar No a tratar También de irse Hacia otro lado Este muchacho Veremos cómo Termina por realizarlo Qué puede terminar Por meterse por acá Se viene la resurrección Se viene la resurrección Mi querido Carro Estoy buscando un corazón Para resucitar Nuestro amor Dice este muchacho Ojo ahí con los factos Ojo con todo lo que Estamos tirando El día de hoy Y también 19 19 que por ahí Se encuentra Ya con tres eliminaciones Fuego David Que paraba A Batwey Y poco a poco Ahora sí me parece Las banderas blancas Van a pensar A ser desplegadas Para los equipos Efectivamente Van a empezar por ahí A cambiar un par de cositas Un par de escenas Y un saludo enorme A toda la gente Que anda bancando En el chat Anda mucho Romeo Desatado Pero por ahí Vamos a comenzar Para platicar más adelante De por ahí Tenemos a 19 puntos Salvador Con el hashtag Retadores FF Movistar Desde el clan De 19 Y es por el norte Andamos apoyando Full a nuestros muchachos Que no están solos Vamos 19 A por esa final Saludos a Diablito Picarrito Los mejores castes De retadores norte Un abrazo enorme hermanito Gracias por la bendición Diablo No sé si es que nos mandaron Un piropo Pero somos los únicos De retadores norte ¿Cómo está la cosa ahí? ¿Cómo? A ver Somos los mejores De retadores norte Pero somos los únicos O sea No hay otros No hay otros No hay otros De dónde escoger La gente La gente Está bien Está bien Creo que por ahí Nos están echando a pelear Nos están echando a pelear No caigas No caigas en esas provocaciones Diablo No caigas en esas provocaciones Diremosle mejor La buena a Tato Coach Gente Por ahí entre nosotros Diremosle la mejor Bendiciones Hay que esperar los memes Hay que esperar los memes Yo estoy pendientazo De los memes Voy a estar compartiendo todos Todos Ahora sí mi hermano Y ojo con los chicos de GT Empiezan a Avanzar Ojo con Carlitos Le van a terminar Por llegar a la zona del búnker Y el M79 Empezaba también a A funcionar Aunque se venían muy leones Veíamos también a Garza tocado Era buena por acá de momento La pared preventiva Por parte de este muchacho Y la inyección de adrenalina Que ya andaba llegando Como se empezaba A preparar los chicos de GT Ay mamita Ay mamita Ojo con Cárdenas De la parte alta Los puede fulminar Mi querido Carlos Y mientras a Carlitos Le llueve de todo Absolutamente De todo Y no anda paraguas No anda sombría Este muchacho Diego Terminaba yéndose Completamente eliminado Lo que hizo Garza Este chico Es un maldito espectáculo Es un demonio completo Ya termina Otro más Y la calavera Está completamente diezmada Va a terminar Cárdenas También en el suelo Por ahí te encargo Por ahí te encargo por favor Staff de Skullcracker Que metas a Coyote Les hace falta Y muchísimo A los chicos GTI Por termina Sumando Otra baja más Y desde acá Le mandamos un saludo A toda la gente Que anda por ahí En el chat Gracias De verdad De todo corazón Por estar acá Apoyando Y haciéndonos el aguante En esta jornada Número ocho Verretadores Norte Movistar Volvió Nayar Volvió nuevamente Y me parece Que va a volver La calavera También completa Diablo Completamente amigo Completamente Así como lo dices Veíamos también Acá Radical Radical Que andaba Modo Toretto Modo Toretto Modo Paul Walker Y modo todo mundo Ahí A tratar de agarrar monedas Lutearse de manera interesante Mientras estamos Rayando los ocho minutos Con cincuenta Y ahora que hay monedas Y está La morralla asesina Yo te encargo Que vayas Y adquieras tus planes Prepagos Movistar Que aparte de darte Apps ilimitadas Apps gaming ilimitadas Te da treinta días De Whatsapp Mi querido carrito Para que estés ahí En el grupo de screen En el grupo de los compes Con la chacalita Con quien quieras Readquiere tu chile Y tu plan prepago Movistar Muévete de nivel Con Movistar Carrito Vámonos Increíble Increíble Yo creo que por ahí A Coyote Me le hace falta Un chip prepago Movistar Por eso no me lo meten Porque le está fallando La conexión Map Map Mía Por ahí Bueno Cuidado con Crystalbox Diablo Por ahí Ya terminaba por impulsarse El drone hacia el aire En 19 Isport Into con la SKS Del otro lado Facu Sinaloa Y Eclipse Aguantando todavía Por ahí la rotación Obviamente por ahí Va a correr contra la corriente Y va a remar Y con todo En contra Los chicos de 19 Into que ya solamente Está esperando por ahí El posicionamiento Por parte de los chamos Ahí está También radical Por la parte baja Ya de la zona de Fields Mi diablo Mucho cuidado Con lo que va a terminar Sucediendo en esto Porque la calavera También me está esperando A la gente de Skullcracker Y de los chicos Ahí está ¿No? Crystalbox Una sola baja Mi hermanito Aguantando en este minuto 10 10 por ahí 32 8 equipos Todavía posicionados Tercera zona marcada Y esto Le quedan 30 segundos Para que la zona Y la corriente Comience a ser de la ciudad Es la tormenta Los rayos gamma Hermano Así mismo amigo Así mismo La tormenta Y los rayos gamma Ahí veíamos también A Eclipse ¿No? Eclipse que andaba Al Spiderman Al Spiderman Ahí tratando de subirse Por todos lados Tratando de hacer De las suyas Crystalbox Que se empieza A tratar Por ahí De llevar Algunos cuantos asesinatos Mientras Radical También andaba rotando De manera interesante Ya terminaron por agarrar Altura Ojo Con el descenso Pueden terminar Por cortarle La rotación A los chicos de 19 Bad White Que empezaba a castigar También a Skullcrackers Puede terminar por caerse Puede terminar por caerse Skullcrackers En cualquier momento En cualquier instante Veíamos solamente Quedaban ayer En la motoneta Decía Vámonos Por las tortillas Papá Mientras Y seías Castigaba por parte De las águilas Del GT Terminaba por castigar Naya del otro sector Va a comenzar a retroceder Por ahí estaba 19 Y terminaba por llegar A la zona del granero Aguantando Naya Calladito Ahí está Sin respirar No veo nada Me desaparezco Tú, tú, tú Ya se la saben Por ahí está Calladito Bad White Del otro lado Terminaba por aparecer Rápidamente el de fuego Por ahí estaba GT Y por dejaron ir a Bad White Y hoy les pasa factura A la gente del GT Y por hoy Desfilando De nueva cuenta Ya me le pegaron Intocable Cos que también Fuego Se viene eliminado Solamente Surre Es el que va a terminar Quedando así Bad White Le terminó Por pegar a la distancia Surre del otro costado 11 bajas Para un GT Y por Diablo Me parece que nos van a terminar Dedicando un meme Y no va a ser Porque GT Se murió temprano Completamente Ahora no Ni quien lo aguante Ni quien lo aguante Si llega el Buya Ni quien aguanta Mi compadre Tato Pero bueno Veíamos también por acá Anita la de Frozen Por parte de Gabo Gabo que se empezaba A preparar por acá De momento Es el último superviviente Al valiente Le dicen Se fue contra todos Gabo ¿Qué le pasó a Gabo Hermano En lugar de retroceder Decía Yo soy el valiente Yo puedo contra todos Y todos Le terminaron Por castigar Y por mandarlo A dormir Completamente Ahí veíamos A GT Tiene que terminar Por avanzar Se va a ir eliminado Por la zona Harold Mademita Se cayó Harold Se cayó Garcita Isaías está Por las mismas Y GT Al parecer Le va a alcanzar A dudas Penas La rotación No creo que termine Por ahí Soportando rápidamente Lo de los rayos Gamma Isaías Del otro costado Ya terminaba Por aguantar Harold Completamente destruido Viene Zorri En el uno contra uno Va a terminar Aguantando rápidamente La presión Cuidado con esto Terminaba quedando El inhalador Que no va a terminar Por aparecer No Fuego Se fue Isaías Lo termina Por mandar a dormir Si nos termina Por quedar radical Del otro costado El otro sector Al infinito Que ya también termina llegando Diecinueve Que está apareciendo Zowa También rápidamente Nayar sigue con vida Diablo La calavera Hay una esperanza Ya se fue fuego Ya se fue cruelty Ya se fue timber Ya se acaba de ir Absolutamente todo el mundo ¿Quién se va a terminar Llevando este tercer mapa? El purgatorio Está prendido En llamas No va a haber nadie Que apague Se acaba de encender La pampara Y la que no se apaga Diablito Nos terminan por quedar Seis equipos Trece minutos de partida Mi hermano Cuatro Bajas Para un radical Que se esté enfrentando A la gente Del infinito Así mismo amigo Así mismo Veíamos también Eclipse Como le andaban pegando Desde la parte lejana Los chicos de radical Que se andaban Pusyendo de forma correcta Cabuto Que me lo terminaron Por levantar de forma Interesante Al mismo tiempo Ahí se encontraba Josman Ahí venían también Los últimos dos Supervivientes Por parte de los chicos Marvin prendido, sí, se acaba de encender la oportunidad para 19 la calavera que sigue aguantando, sí, Nayar haciéndolo lindo, mira cuánto aguantaba la calavera, el infinito se va a terminar cantando el tiro contra los chicos de 19, Diablo un David que ya tiene la granada en la mano hermano, así mismo amigo, así mismo veíamos acá a los chicos de 19 cómo andaban avanzando, Nayar el último sobrevido por parte de los chicos de Skull Cracker cómo empezaba a castigar desde la parte lejana, Josman, Víctor y Vega y quién se va a terminar por llevar el Gull en este mapa, veíamos también por acá bien posicionado los chicos de 19 Josman que bajaba, David terminó por partir el cráneo en mil pedazos no va a haber chance, no va a haber chance esta Nadia se la roba al infinito al infinito que empieza a avanzar por la parte frontal, ahí veíamos, eran buenas las granadas son guajas, encontramos solamente a un disparo de vida, Nayar que se nos despedía en la tercera, el Fini que en un 3 contra 3 se va a terminar por jugar y debatir entre la vida y la muerte, ahí veíamos a Gori era buena por acá de momento la pared preventiva ojo que me lo terminaron por alentizar le van a terminar por llegar las tropas del Ruz las tropas del asesinato venga que se andaba regalando y le termina por dar las ventajas numéricas también a los chicos de 19 is por veíamos a Víctor solamente quedaba Gori Gori contra el mundo Gori que se va a despedir mi carro que tenemos, que tenemos hermano tenemos bulla para el infinito infinito bulla para infinity es por set terracito